Me encanta echarme aceite en el cuerpo, con la piel húmeda, ¿no? Ya os conté en las 20 cosas que no sabéis sobre mí, me encanta el aceite de almendra, pero sí es verdad que hay otro tipo de aceites que me gustan mucho y ahora últimamente estoy utilizando muchos aceites de alquimia que me encantan. O por ejemplo este, ¿no? El de la Reina de Egipto. Huele súper bien y que, bueno, según como es muy holístico, ¿no? Esta marca, dicen que da como autoestima, como que da como una especie de energía y la verdad que me encanta el olor y me activa.